Hoy vamos a conocer la historia de un hombre multifacético. Es un jugador de primera división del FAS y que no solo se defiende con el balón entre las piernas, sino que también domina otros terrenos de juego, siendo un hombre productivo. Y Raquel Castaneda, además su camarógrafo Santiago Hernández, nos cuentan de quién se trata. En el estadio Oscar Quiteño, en Santa Ana, el fútbol es el pan de cada día de estos jugadores. Quienes dan su máximo esfuerzo en cada uno de sus entrenos. Pero entre ellos ha surgido una estrella del deporte. Se trata de Brian Landaverde, conocido por sus aficionados como Chinchulín. Bueno, ha sido una historia muy larga. Desde mi niñez soñaba con jugar en primera división y representar al país en una selección. Creo que mis años comenzaron en FESA. Comencé en FESA y me formé gracias a la fundación. Entonces de ahí pasé por los equipos como el Firpo, Águila, la universidad donde debuté. Brian juega como centrocampista en el club deportivo FAS de la primera división de El Salvador. Ser volante, uno como volante tiene que estar bien en el partido para construir y destruir al rival. Entonces es la función de mi persona. Creo ayudar al ataque y también a la defensa y hacer lo mejor para ayudar al equipo siempre. El Zarco Rodríguez es el técnico deportivo del FAS, quien con su ojo crítico vio el talento de Brian. Primero la calidad como jugador, como persona. Y es un jugador clarito con la pelota para poder jugar. No pierde tanta pelota y eso es positivo para que el equipo mantenga cierto control del partido. Pero más de eso yo creo que es la constancia que él tiene para jugar. Un rendimiento estable casi durante todo el partido. Y eso es positivo para él y para nuestra selección que le está rindiendo. Además, Brian pertenece a la selección salvadoreña de fútbol. Agradecido primero con Dios y de ahí con el profe por darme la oportunidad de llegar a la selección, por convocarme. Siempre me enfoqué en dar lo mejor. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de jugar en el partido. Y se me dieron las cosas. Y ahí estoy siempre dando lo mejor de mí, motivado. La cancha de fútbol desaparece y se convierte en un campo verde lleno de milpa. Que Brian cultiva y donde abona sus sueños de seguir buscando sustento a su familia. Después del fútbol me dedico un poco a esto. Creo que mi mayor faceta fue durante la pandemia, que desgraciadamente nos afectó, que se olvidó un poco el fútbol. Entonces me dediqué bastante a esto. Es un trabajo honrado que su abuelo le enseñó desde muy pequeño. Y aunque ha brillado en otros escenarios, reconoce el valor de trabajar la tierra. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que mi abuelo me enseñó desde pequeño, cuando él cultivaba bastante en estos lugares. Entonces agradecido con Dios que me da la oportunidad de ser futbolista y a la vez agricultor. También Brian es granjero. Se dedica a la crianza de cerdos y debido a su corta edad debe alimentarlos con leche. Sí, uno como en el campo siempre le gustan los animales. Bueno, yo soy uno que me gustan los animales. Entonces mi abuelo también tenía cerdo y me motivó a comenzar una granjita y gracias a Dios va progresando poco a poco. En estos animales, ya los grandes, se les da tres veces al día comida. Y los pequeños, ahorita tienen 18 días de nacido, que se les da igual cuatro veces al día, pero leche todavía, antes del desteto. En cada una de sus etapas, su familia lo ha apoyado y le ha enseñado que lo más importante es la humildad. Dijo yo a ellos, les digo que la humildad es primero, porque si uno es humilde, en cambio la Biblia dice que el Señor en corazón altivo no lo ve bien. A él le gusta la humildad y eso es lo mejor, eso lo lleva al éxito a uno, la humildad. Pues ahora, ese sueño todavía sigue porque no termina. Usted sabe que el sueño termina hasta cuando despierta acá. En este caso, la emoción mía no ha terminado. Porque está en falla y está en la elección donde ha jugado bastante bien. Y me han convencido a mí como abuelo que soy y también a la afición que lo conoce. Es por eso que estamos agradecidos. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.